hola amigos de youtube en este vídeo les traigo un pequeño review de este nuevo producto que me acabo de comprar son unos lentes de realidad virtual y la marca miniso de estas de estas tiendas que se están haciendo muy populares ahora aquí en méxico también es una marca japonesa bueno cuando llegué a la tienda estaba muy sorprendido pues tienen muchos productos electrónicos de limpieza de cosas para el hogar etc tienen muchas cosas bien vamos a ver el precio estuvo muy bien me costó 500 pesos y bueno pues esta es la caja en la que venía la caja es este pues es muy resistente si traigo un manual un manual que pues bueno está en está en chino y está en inglés también bien pues y pues vienen los lentes de realidad virtual trae como se podrán dar cuenta esta versión pues trae también incluidos los audífonos los cuales pues ayer los apenas los probé y tienen un buen sonido este aquí tienen unos unas perillas de ajuste podemos acercar podemos alejar y acercarla la imagen que vemos en el teléfono y esta otra nos sirve para poder centrar este pues si ambos lentes para que para que podamos hacerlo bien también trae este arnés para poder ajustarlo sí para poder para que nos lo podamos poner y trae unos botones también aquí en esta parte de abajo y trae tres botones aquí que es el de play el siguiente y el anterior este también por ejemplo el de play nos sirve para poder contestar una llamada como ya tenemos integrado los auriculares pues podemos contestar llamadas podemos con el botón de previo podemos rechazar una llamada también y bueno pues también podemos ponerle pausa a nuestro juego o a nuestro vídeo y también aquí tenemos este otro botón que realmente lo que hace es mover tiene una una pequeña palanquita de este lado y nos sirve para poder pues tocar nuestro teléfono desde aquí afuera entonces bueno pues aquí es donde va nuestro teléfono yo tengo aquí mi teléfono nuestro teléfono va de este lado tiene una tiene una base donde donde va recargado el teléfono y pues hay que tratar de centrarlo lo más que podemos tiene unos imanes bueno este aquí en las esquinas y pues aquí viene el cable que va conectado al puerto de 3.5 milímetros para poder este pues tener la función de los auriculares de este lado y como podrán darse cuenta pues aquí tiene un aditamento para poder sostener bien nuestro teléfono y y bueno pues así queda este pues aquí así queda bien sostenido nuestro teléfono y pues en general les puedo decir que he probado otras marcas chinas y pues éste me gustó en referencia al precio pues me parece muy económico 500 pesos y este pues es muy bien la calidad del audio en los auriculares pues si me gustó mucho y este lo único que siento es que me cuesta mucho ajustármelo pero bueno yo creo que la mayoría pues son este pues son así no un poco pesados y al estar un buen tiempo pues teniéndolo puesto si te llegas a cansar un poco pues bien espero que les haya gustado este vídeo pronto seguiremos haciendo nuevos nuevos reviews no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima